que bendición estar con usted una vez más que gusto estar en su casita y en las redes sociales en su dispositivo móvil que bendición sabe que con esta lluvia que está cayendo a esta hora en este tiempo desde buenos aires aquí estamos transmitiendo y queremos compartir en este tiempo en este ministerio punto de encuentro que creo que es una gran bendición hay una palabra antes de continuar que está en la biblia que quiero leer con ustedes ojalá que usted tenga el tiempo y puede buscar en su biblia ahí donde va en el carro en su casa donde cualquier lugar que esté en el mundo el caso que queremos enfatizar hay una palabra que está en el salmo 121 dice la palabra en el salmo 121 alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro versículo 2 dice mi socorro viene de jehová que hizo los cielos y la tierra que maravillosa palabra que tu socorro viene de jehová tu ayuda viene de lo alto de arriba he hecho hoy vamos a estar hablando algo que tiene que ver o sincronizar con todo lo que acabé de leer en la palabra de dios sabiendo cuando el hombre no escucha no pone a dios de primero no socorre a dios no se auxilia en dios no se ampara en dios entonces quizás pueda tener consecuencia que podríamos llamarle rebeldía problema desobediencia cosas así como dijo pablo la pablo dijo claro la por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios imagínese usted una persona destituida de la gloria de dios yo creo que no es favorable para este tiempo y para este tema que vamos a estar desarrollando hoy tenemos también el pastor rojan y el profeta también jorge soto que es son una gran bendición yo quiero introducirme hacia ellos saludarle y bendecirlo y que yo también lo saludo ustedes en este punto de encuentro bendiciones profeta cómo está qué bendición tenerte aquí una vez más qué bendición que bueno qué bendición pastor un gusto hermanos que manera un placer compartir con ustedes en este tema y en cada uno de los de los programas que llevamos a cabo para bendecir al pueblo de dios en el mundo una palabra de actualidad para que toda la gente pueda entender cuál es el plan de dios para ellos que bueno ahora que hablaste de la actualidad me gustaría cómo enfatizar o más bien establecer algunos puntos digamos que es que está moviendo en la actualidad de acuerdo a la palabra de dios también la palabra de dios dice que en estos posterior tiempos ahora cosa vendrá cosa y bueno david dijo algo dijo david que el pueblo se va a amotinar o sea va a haber un asunto fuerte un ruido fuerte no es muy agradable y ahora creo que antes tú estuve viendo por la noticia que en bruselas verdad es un atentado bueno yo creo que cuando el hombre pastores ministro de dios cuando el hombre no escucha a dios mucha consecuencia de pastor por favor usted que que ya dio el tópico que ya iba a entrar de la actualidad que piensa usted acerca cuando esto está pasando y con lo y con lo que dice con la palabra profética que dice la biblia en juan también en mateo habla de eso que cree usted de eso pastor bueno yo creo que el mundo se va está enfilado ya hacia el final estamos cada día se cumplen las palabras proféticas de parte de dios de guerra de hambre todos todos sabemos desgraciadamente lo que está pasando ahorita tiene un trasfondo más atrás de milenial pero que después de lo de las torres gemelas ha venido nuestros últimos en la última década del siglo pasado a golpear más fuertemente las naciones es que había un sistema digamos llamemos el sistema sistema humanista cuando el sistema humanista opera entonces mandan o sea la religión lo que llamamos que cristo no es una religión eso lo sabemos nosotros y todo aquello que no están viendo digamos que esto de una reunión ahora se dijo que se saca la biblia de las instituciones se saca la palabra sacar el logo de dios de la casa de la familia de la escuela de la institución del estado de la de la gobernación de la legislación puede haber algún problema claro de hecho de hecho sin mal no recuerdo leer el hijo de la de la política de la legisladora norteamericana que fue la que logró que es que sacaran a dios de los colegios se suicidó y una de sus de sus palabras fue por causa de que no me enseñaste a cristo entonces es el grave problema cuando el hombre saca a dios de su vida entra otro que no es dios entonces entra quien otro que no es señor estamos hablando aquí un tema de la actualidad cuando el hombre se aleja de dios se seca pues aquí tenemos el profeta también que va a estar comentando profeta de dios algunas de las de las acontecimientos que está sucediendo a nivel del mundo en cinco continentes que bueno por la dicha tenemos a dios padre que está con nosotros aquí que ahorita no no hemos sufrido digamos un atentado en latinoamérica por ejemplo en la parte centroamérica que es costa rica en el epicentro donde estamos viviendo pero qué piensa usted hermano cuando la voz de dios no llega al hombre o más bien cuando el hombre no obedece la voz de dios bueno pastor la palabra de dios dice que que si no si en nosotros sale un espíritu y abrimos puertas entran siete dice wow entra siete no es por ser religioso si no me voy a basar a esta palabra jesucristo tiene que ser el centro de nuestras vidas pasado presente o futuro él debe ser el centro de nuestra vida los que estuvieron ayer los que estamos hoy los que vamos a estar mañana y entonces si dios se aparta o más bien si nosotros apartamos a dios si nosotros no nos preocupamos para hacer un tabernáculo de nuestras vidas como lo hizo aquella vez david qué pasa cuando la familia se aparta de dios mira cuando la cuando tenemos las cabezas de hogar se preocupa por un tabernáculo que es un tabernáculo sea el centro dios es el centro de nosotros el centro en lo que hacemos en nuestro trabajo de centro lo que enseñamos a nuestros hijos en nuestra casa y cuando vamos de paseo cuando estamos en la iglesia la gente se preocupa solo por un lugar y dios tiene que ser el centro en todos los lugares que estamos perfecto también hay algo muy muy interesante que mencionaste ahora mismo que también lo que tuvimos mencionante anteriormente con el pastor roja sobre la actualidad que lo que está pasando en brusela bueno tenemos que estar orando por nuestros hermanos de bélgica verdad allá en europa que eso ha tentado pero qué piensa usted con la actualidad bíblica o con los diseños proféticos código profético que ha estado hablando juan apocalipsis verdad desde incluso mateo en la levi escribe acerca de los tiempos venideros el mismo jesús habló de eso qué piensa usted con todos estos acontecimientos que están pasando a nivel mundial pastor toda toda palabra que dios que esté escrita en la biblia o que dios sucia una mujer o un hombre de dios para darlas para profetizar al pueblo como dice en ese que esa palabra se va a cumplir porque se va a cumplir sea que usted obedezca o que no obedezca entonces hay que preocuparnos por obedecer hay lugares donde no me atrevería a decir que no está dios no porque sólo dios sabe si está o no está pero si ellos han apartado dios de sus vidas de sus terrenos son terrenos donde toman agua donde comen pero es una necesidad es una necesidad natural natural o sea no fluye nada espiritual no hay por él no hay una secuencia espiritual de una obediencia donde dios pueda influir exactamente como en otro en otros países en otras familias en otras instituciones por ejemplo podía dando algún ejemplo bíblicamente le puedo dar el ejemplo de 9 de 9 cuando dios le habla no es que esa parte le habla y dice que se vaya que haga la que haga la arte que sabe con su familia él obedece a dios él saca a su familia en ese caminar ese caminar no va a ser fácil es esperar en dios no va a ser fácil pero lo que promete cumple y si él dice si él dice que tú te preocupas es por obedecerle puede ser larga porque a los tuyos pues ya tu pueblo llámese provincia llámese país llámese gobiernos estoy hablando todos que ven aquí sean políticos administros sean padres de hogar o sea eso para todos qué manera estamos hablando aquí un tema de la actualidad de la presente lo que está pasando en nuestra tierra cuando digo en nuestra tierra no me refiero solamente a costa rica republica dominicana centro américa me refiero a la tierra como globo terráqueo aquí en los cinco continentes y para aquellos tenemos aquí a dos ministros de la palabra de dios a quienes nos están conduciendo más bien nutriendo acerca de esto acontecer bíblico finales que dice la biblia que tiene que acontecer entonces pastor rocha que piensa usted acerca de la actualidad por ejemplo cuando el hombre no genera cambio en cristo o no acepta porque ahora tenemos una problemática también viendo a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo bueno desgraciadamente volviendo al punto de inicio de la situación que está pasando ahorita en europa si te pones a ver anterior a esto fue francia golpeada fuertemente lo que fue el mes de diciembre hubo muchas muertes también el común denominadores siempre es el mismo un grupo extremista religioso queriendo imponer su fe a las demás naciones del mundo con todo el dinero posible en sus manos por causa de ser países petroleros apoyando esto pero hay algo que me llama mucho la atención y con lo que concuerdo con el compañero de su comentario anterior y en la actitud de alemania la primera ministra alemana dijo alemania necesita volver a jesucristo y si tú te pones a ver en este momento en todo lo que es el mercado común europeo alemania es el país con la economía más fuerte de europa entonces qué pasa cuando el ser humano se vuelve al dios de los cielos te vas a encontrar que hay prosperidad que hay estabilidad financiera que hay riqueza para el pueblo y que también hay una cobertura de parte de dios no estoy diciendo que nuestros hermanos en bélgica no la tengan pero que el mundo entero necesita saber que para poder caminar tiene que volver al principio el principio es dios el mundo necesita saber que dios existe pastor por supuesto desgraciadamente y bueno por causa de las religiones es llamado de muchas formas en el mundo entero pero también hay un solo dios verdadero dice la palabra de dios si te pones a ver cuando el apóstol paulo llegó a grecia estaban adorando en su politeísmo al montón de dioses y había un campito por ahí donde decía al dios no conocido en su politeísmo adoraban muchos dioses pero por si les faltaba uno ahí estaba y ves que pablo lo que aprovecha justamente es en su psicología y en su en su tremenda visión de predicador aprovecha justamente ese altar y dice yo vengo a hablarles del dios no conocido entonces en este momento en aún en los países árabes jesucristo mismo está apareciéndose les y predicándole y hay un despertar en oriente medio a venir a jesucristo entonces tenemos una religión guerrera con su guerra con su ejército si tremendo y que cada vez se une más gente por el extremismo que está siendo tomada desde adentro por el dios de los cielos bendito sea dios qué manera estamos hablando tema actualidad tema de la actualidad de lo que está pasando en el mundo lo que está pasando en nuestro en nuestro continente será y creo que dios se está moviendo de una forma u otra si usted como está ahí presente de su dispositivo móvil usted puede poner su mensaje ahí de texto la puede comentar puede cómo se llama interactuar con nosotros pues estamos para bendecir su vida profeta algo que dijo el pastor que creo que es muy relevante la primera ministra de alemania dijo hay que volver a la cruz dando un significado hay que volver a jesús qué pasa cuando el hombre se vuelve a cristo cuando las naciones se vuelven a cristo cuando las instituciones se vuelven cuando digamos así el malo el que actúa en mal se regresa a cristo que pasa con esa vida hay una transformación hay un fluir se va a estallar algo sobrenatural en nuestras vidas así lo crean muchos o no lo crean eso va a ser yo veo un ejemplo en la biblia como cuando josé le revela el sueño cuando dios y baja su gloria le revela sueño el faraón el faraón el faraón estaba en la posición pero faraón cuando vio que josé le revela el sueño el faraón se impacta y el faraón le dice a potifar necesitamos aquí un hombre y entonces qué es lo que va a pasar con eso el faraón estaba en la posición pero no estaba capacitado cuando el pueblo sea el mundo reconozca que no está capacitado sin dios es cuando todo va a comenzar a nacer y va a comenzar cuando el hombre entienda más bien que obedezca entre en esa posición entenderá que solamente solamente la mano de dios puede rehacer reconstruir redificar de nuevo pastor rocha ya que estamos finalizando esta sesión me gustaría como usted ha tenido bastante experiencia digamos en el sentido que ha salido de su tierra a predicar a la conferencia que no podía aportar a este tema de acuerdo a las leyes proféticas que aparece en apocalipsis con la actualidad que está pasando bueno es un tema muy amplio de verdad para muchos programas pero si te das cuenta el trasfondo es un trasfondo que nace con los dos hijos de abraham isaac hijo de la promesa y los ismaelitas un pleito de hermanos pero la biblia pero la biblia la biblia dice que el hijo de la de la desechada también es parte por supuesto y el hijo también del de correcto a eso iba el grave problema o el problema es que en la parte del mundo donde se está gestando todo el torrente medio ajá te encuentras de que es un pleito de hermanos desgraciadamente de familia sí porque son hijos de abraham los dos las dos naciones de desgraciadamente el problema y cuál es el factor entonces determinante que pasa ahí uno es que cuando dios el dios de israel marca una nación y escoge una nación de hecho teológicamente hablando encuentras que dios es el dios que escoge sí ok de igual manera es el dios que escoge y si te das cuenta usted no está tratando de explicar como que dios escogió dios escogió a israel como su nación a isaac sí escogió a isaac ok pero no nace la nación ok viene hijo de abraham viene el hijo de la de la esclava y ahí nace la nación árabe que no es un pueblo como israel son muchas naciones de acuerdo entonces eso genera que en oriente medio todavía las las guerras de hace tres mil años atrás de hace cuatro mil años atrás están vivas como si fuera ayer por eso el grave problema árabe palestino por eso el grave problema de israel con los demás desgraciadamente desgraciadamente esto ha pasado a otros niveles y el cristianismo que venimos de los mismos hijos de abraham el cristianismo ha abarcado el mundo como parte de la profecía de la palabra vayan por el mundo porque el evangelio y entonces hoy tenemos que eso ha pasado a una guerra espiritual y religiosa entonces todos nosotros los de occidente somos a los ojos de ellos sus enemigos y la misma es el corán enseña que si no eres entonces eres enemigo sí entonces por eso por eso por eso el mundo entero es golpeado por una religión guerrera que quiere dominar al mundo entero pero hay una flexibilización hay de de hablando de isaac porque fíjese que lo que atacan son los hijos de son los son la descendencia de ismaelita y por supuesto estamos hablando de que los ismaelitas es eso ismael es el padre de todos los árabes isaac es el padre de la nación de israel de ahí salió israel de israel el pueblo judío antes palestina por eso el problema sigue siendo un asunto de antaño que va más allá de lo que de lo que hizo ben gurión en el 43 43 40 estamos hablando de que por ejemplo fíjese que esto no termina esto no termina hasta que cristo venga correcto y de hecho de hecho escatológicamente hablando es parte de un proyecto para el crono de dios para lo que viene al tiempo final que manera por eso dice la biblia amados por eso dice la biblia que cuando digan paz vendrá la destrucción ok hablando un poco de esto profeta usted dijo algo de josé ahorita que cuando el pueblo reconozca que hay un dios que lo capacite a ello entonces entenderán y entrarán en la prosperidad podría usted con relación a lo que está pasando hoy en día pastor en ese momento el faraón tuvo un sueño de algo que suceder y actualmente el mundo en sueños o viéndolo con sus propios ojos la catástrofe que está pasando de guerras de terrorismo de altos carteles de narcotráfico metidos por todo lado pero aún así no creen o sea ellos se sienten capacitados se hacen duro y ellos tienen un corazón de pie lo que no saben es que están en la posición pero no están capacitados están en la posición pero no están capacitados o cuando uno reconoce que nuestro está en la posición y no están capacitados cuando el faraón reconoce que él no es que estaba en la posición pero no está capacitado en ese momento pone a jose dice que más que jose que dios le habla no es el hombre que no es quien está con el hombre si nosotros nos preocupamos de no no quiere ser hombre de quien la mujer sino quien está con la mujer que está con el hombre que es nuestro dios las cosas van a ser diferente van a ser diferente termina y finiquitando ya esta sesión porque yo sé que ustedes son una enciclopedia y es bueno estar en este punto de encuentro de ministerios unidos yo creo que mucha gente está siendo edificada con estas palabras que ustedes están trayendo para edificación de los sirve de los ciber accesado a este programa yo quiero que el pastor ahí nos dé alguna algunos tópicos finales algún consejo aquella persona a que aquel jovencito aquella familia la a aquella pareja aquella institución aquella nación que no está viendo hija usted como pastor que nos diría sus palabras finales su consejo finales bueno la biblia dice bendita del pueblo cuyo dios es jehová yo creo que si mantenemos nuestra fe en el dios de los cielos en jesucristo su salvador su hijo y con la ayuda del espíritu santo nos dejamos guiar dios va a hacer muchas cosas en bendición si nos apartamos de él como está pasando ahorita con los estados de dios como decía el compañero que ahorita mismo se está hablando de quitar en dios confiamos del billete si sacamos a dios de nuestras vidas será la debacua será totalmente desastroso totalmente profeta que le dice a ese pueblo esas naciones que están viendo este programa punto de encuentro pastor yo le recomiendo a la gente le insto y en el nombre de jesús lo digo en el dueño de los cielos y de la tierra que se preocupen cada uno en su casa en sus personas de sus negocios y lo que va a querer que sus hijos sean mañana preocuparse por engendrarles por por inyectarles el dios vivo el dios que revela porque no es por ser religioso pastores pero en lo secular o en lo cristiano si usted cree en dios y camina con dios las cosas son diferentes y yo le digo al pueblo que está viendo este programa creaselo creaselo como lo que yo aquella vez el faraón cuando cuando le hace cuando dios lea esa palabra al ser humano por sueños o porque lo siente o porque lo creo como lo quieran ver obedezcan al señor crean en ese dios que no miente a ese que quedó los cielos y la tierra como dice génesis el quedó el mundo pero todo lo que se mueve todo lo que nació y todo lo que murió es de él entonces yo les digo los insto crean en el señor preocupe se por un gobierno de dios sin ser religioso no el pueblo de dios está en nuestras vidas primero en nuestras casas en nuestro corazón yo los bendigo en nombre de jesús y ojalá que este mensaje sea productivo para acá para cada hogar que lo vea para cada persona que en este momento lo esté viendo dios toque su corazón lo inyecte su presencia y como aquella vez vio salomón sabiduría guau qué manera gracias pastor rocha gracias ministro afecta de dios fíjense que cada uno de los ministros declarar una palabra sobrenatural sobre tu vida sobre tu hogar sobre tu casa y yo creo que es el tiempo como decía el pastor rocha no desenfocarse de la fe no te desenfoque de la fe como decía también el profeta buscar a dios regresar a dios regrese a dios y yo le insto usted que usa el manual que dios dejó que es su palabra su palabra es espíritu y solamente la gente que está en el espíritu cuando la lee la recibe en el espíritu y yo creo que dios en este punto de encuentro ha de bendecir tu vida yo quisiera hacerle un pedacito de una canción y me gustaría antes que está estas estos ministros se vayan que podamos tener aunque sea un minuto de oración para su vida cerrando con un minuto de oración después que le haga una estrofa a esa canción de acuerdo al tema que estamos nosotros y compartiendo y creo que esto va a bendecir su vida porque yo creo que lo que dice la biblia en el salmo 121 lo que acabamos de leer primeramente la dice la dice la canción alzaré mis ojos hacia los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro vendrá de jehová que hizo los cielos y la tierra oye como dice castillo mío eres tú mi fortaleza en ti yo confiaré confiar en ti yo confiaré 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 en ti yo confiaré que dice pastor rocha que dice profeta precioso me gustaría que usted pastor nos dirija y bendiga profeta a cada uno de estas personas que están ahí en la familia en una oración breve de un minuto ya que el tiempo se nos va amén señor como siervos tuyos venimos hasta tu presencia nombre de jesús para clamar por todas las naciones clamar por todos los gobiernos los gobiernos en el nombre de jesús en el nombre de jesús oramos para que venga cada uno de ellos si jesús presencia tu presencia y tu poder tu palabra dice que es bienaventurado bienaventurado cuyo dios es jehová cuyo dios sea dios nacimos como siervos tuyos a cada una de las naciones y a cada una de las familias en el nombre de jesús en el nombre de jesús aleluya aleluya no se le conecte pues espere el próximo programa ministerio unidos punto de encuentro hasta la vista chau 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 ch